o sea según esto ya estoy pero no sé hola 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 a huevo hola creo que se está funcionando esto no sé qué tan estable vaya a ser al chile es la primera vez que hago en toda la vida en irl pero pues para no dejar para no dejar sin contenidos a la chaviza y aprovechar que al final también me valió ver y compré un paquete de de 50 gigas entonces me tengo que acabar antes de que acabe mi vacación como tal entonces pues nada como están que cuentan allá en mi natal méxico que cuentan por allá mira aquí en naucalpan mira qué bonito se ha puesto mira nada más mira nada más qué bonito se ha puesto en naucalpan mi bro según tengo entendido allá en los méxicos deben de ser como las 12 pm según yo tengo entendido que son las 7 tenemos siete horas de diferencia estoy en el futuro en estos momentos y les puedo confirmar que no se pone mejor hermano no se pone mejor la verdad es de verdad devastador hermano es de verdad devastador pero pues si mira nada más no recordaba naucalpan de esta manera la verdad el chile sigo sin entenderle a este pep o sea son hasta ahí a casi mi acción pero ya empezamos estaría bueno según yo si donde el lab de la luna también de eso sin que siento cuenta de esto tecnicamente estoy en el mundo literario de por ahí saber un pixel vea no lo importante es que está haciendo literalmente solamente pude terminar el streaming volverlo a empezar a ver qué tal se ve a ver cuánto dura yo no sé pero pues para que vean que no no quería quedarles mal a luz a los wishy lovers qué pedo con eso mi bro mira nada más qué onda con eso mi bro está bonito si me aviento el audio del wario man sería la primer persona en en hacer una wario man reference en mi tarea probablemente como dicen como que si te enseña en una ciudad y dices está bonito este obviam y en tu mente no piensas eso es que no está siendo sincero pero si lo dices está bien culeros se oye feo ya casi llego al punto alto de este lugar quiero pensar lo han comentado que mucha gente se avienta de aquí este y pues espero no voy a hacer el caso no conmigo espero no lo sea pero mira nada más mira nada más mira que bello mi naucalpan hermano de verdad que de verdad que esas vistas de naucalpan son hermano que te digo sabes gracias por sacarnos a pasear de nada de verdad sabes como dicen por ahí REVIVAN EL SERVER y mira nada más qué bonito mi bro mira ah puedo usar la ultra wide uff uff sí se puede usar la ultra wide oye está de huevos así eh mi bro con la ultra wide está de huevos oye este esto sí se ve como como las carreteras de mi de mi natal naucalpan es este es un tema bastante bastante complejo ¿no? en realidad pues ahorita lo que estoy haciendo básicamente es bajar donde me vieron subir hace rato gran oración bajar donde me vieron subir hace rato pero pues es lo que pasa ¿no? todo lo que sube eventualmente tiene que bajar no sé cuál sea el tema con las alertas acá pero que ya le intentaron estafar fíjate que hasta ahora no fíjate que hasta ahora no por suerte en la mañana estaba en un en un restaurante desayunándose y se acercaron un par de personas diciendo un montón de cosas en italiano y pues lógicamente no entendí nada entonces nada más les dije no 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 y se fueron a la verga entonces yo creo que todo bien por ahí también bolsean ¿no? no sé si he visto eso de que hay mucho big pocketero y así pero por suerte hasta ahorita no me ha tocado ¿sabes? y esperaría que no me toque porque sería muy triste güey porque todo el mundo sería como de jaja es el pendejo al que nunca asaltaron en su natal latinoamérica y lo fueron a asaltar en Europa por favor es un tren muy pendejo güey no se deje viene de la ciudad del engaño exacto exacto o sea no me podrían engañar cuando yo vengo de la ciudad del engaño hermano o sea viniendo de la CDMX ¿tú crees tú crees que no me ando cuidando hasta los huevos? ¿verdad? o sea pero qué bonito se ve Bellas Artes ¿no? el zócalón la explanada ¿no? del zócalo espero que te lo desvienes pensé que ese coche estaba estacionado ahí de huevos nada más pero aparentemente sí es como un parquímetro o algo así entonces así me dicen en los películas de terror está buena la comida güey está increíble es de lo mejor que he probado o sea bueno como que acá en Florencia no hay lugares tan verga la neta todavía como que he ido así de que el primer lugar que encuentre y así pero al menos en lo que es este en lo que fue Venecia que ayer estuve ahí antier también sí otro pedo otro pedo la neta o sea como que yo ya creía que había probado antes comida italiana de que pasta de que lasaña y así pero acá sí sí fue otro pedo la neta sí fue otro pedo completamente entonces pues sí se recomienda ¿no? sí se recomienda algo que como que me choqueó también es que yo pensaba que Florencia y Venecia eran muy parecidas pero no o sea como que Venecia es un poquito más este pueblo magicoso este y así y y Florencia como que sí está más ciudad ¿sabes? más big city ¿sabes? como que sí se ve un poquillo más de desmadre por ese lado pero aún así está muy 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 bonito neta y y obviamente antes de venir para acá estuve unos días en Madrid lo cual fue muy bonito pues sí aquí en Minatal Florencia aquí en Minatal Florencia hay una fuentecita mira cuenta la leyenda que esa fuente es este es la fuente de los de los castigados ¿no? por Jesús Cristo cuando cuando hace muchos años estaba acá y escribió ella baila sola según yo allá en Minatal México deben estar ahorita a las 12.43 pm para que vean que llevo un track de qué hora es allá para que no es un acueducto sí sí eh no sé hace un momento estuve allá arriba podría decirse que sí ahorita voy a ir a una cafetería típica de por acá que me recomiendan mucho que se llama Starbucks este yo sé que que probablemente muchos no mantecan el gusto no la conozcan este también me recomendaron mucho un restaurante local ¿no? se llama McDonald's hasta me he empezado a beber Burger King no man me han dicho que son como que lo más así este para para darles buenas noticias no he ido a Starbucks desde que llegué aquí como que sí he estado yendo a a café pues más más underground más local más acá y de hecho está bien curioso porque por ese lado tengo una queja porque he visto este he ido a cafeterías aquí que no irónicamente son más baratos que algunas cafeterías en la Ciudad de México entonces eso me hace confirmar que la cosa las cosas en la CEDMEX ya se salieron de control wey las cosas en la CEDMEX ya se fueron a la verga ¿sabes? oye allá en Europa no te han discriminado de manera racial es curiosidad por todo el relajo que anda pasando con vatos pasando a la extrema derecha yo ¿what? no eh pues eso no estoy enterado mi bro no o sea como que hasta eso yo no he tenido este eh ningún pedo ayer en Venecia ayer en Venecia mientras hacía fila para un museo atrás de mí estaban estaba una pareja de españoles que se estaban quejando de todo lo que veían y de toda la gente que veían ya eso se los platicaré después en un stream más adelante pero como me cayeron mal esos cabrones wey como me cayeron mal esos cabrones estaba nada de voltear y decirles pues no salgas wey pues no salgas hijo de la verga si todo te esto te enoja pues tú te vas a quejar si vas a andar estimulando a toda la gente que es por aquí wey o sea no me he discriminado pero como que estaban este tirándole mucha mierda a la gente que veían por ahí sabes en la fila y así alguien dice no te da miedo que te roben el celular de noche hermano hermano si no me da miedo en ACDMX por qué me daría miedo en esos momentos pero de ahí en fuera por suerte al menos en donde yo he estado todo ha sido bastante bueno que bueno o sea me lo he pasado también como que en zonas turisticonas y así entonces pues a lo mejor por eso como que no me como que no me he topado con con mayor problema este aquí es como pues aquí es como eje central ¿no? yo creo es como como la calzada de Tlalpan ¿no? ese es parecido la verdad de hecho creo que la calzada de Tlalpan es mejor porque al menos hay putas ¿no? o sea lo vamos a averiguar como vemos en todos lados hay motos en todos lados las motos se pasan por los huevos los reglamentos de tránsito lo cual es muy complicado ¿qué hubo el Mewing licenciado? ya se mira bye bye haciendo el Mewing acá ¿no? Mewing en Florencia estoy haciendo un IRL güey o sea ¿cuándo se hubieran esperado que yo fuera a hacer un IRL güey? ¿sabes? cuidado con el de atrás ya ya me pasó hermano ya me rebasó todo bien si me estaba si me estaba perturbando un poquito pero les digo yo vengo de México entonces vengo constantemente preparado para el peligro constantemente preparado para el peligro nada nos puede pasar a mí como ¿cuál es la comida que más le ha gustado allá profe? más pues pues no he probado tanta ¿verdad? pero pues si es muy cierto que la lasaña y la pizza se son otro pedo aquí o sea neta se son otro pedo pues chingo llegando a gentrificar Italia no hermano Italia me está gentrificando a mí porque de nada de nada creo que nunca había gastado tanto todo un jalón en mi vida mi bro allá lleve un tío de hecho en esa en esa torre la verdad llegué acá en Trolebus mi bro llegué acá en Trolebus la verdad alguien dice no huele bien culero no o sea fíjate que si te diré que que Venecia si olía como que a humedad y así pero pues porque es lógico ¿no? del lugar pero la realidad es que aquí está bastante tranquilo en realidad está como que bastante bien mira tomo el metro hasta Indios Verdes y luego para donde no sí o sea tuve que transbordar en Indios Verdes para llegar para acá estuvo bien complicado la verdad pero tienen que estaría bien verga por acá una avenida como de ocho carriles güey de cada lado y un Walmart como que sí falta ese tipo de desarrollo de de planeación ¿no? ¿saben qué no he visto? Chevrolet Aveos esta es una escultura no era mi tío se llama Juan Juan González claro que sí él es muy conocido por acá muy admirado porque él se encargó de liberar al pueblo de de Florencia de los me traje tortas desde la semana pasada que me vinieron tortas de huevo con frijol pero como que ya están llenas de hongos hoy en día pero está bien está bien porque hay algunos que se comen ¿no? o sea el portobelo el champiñón ¿no? entonces yo digo bueno hermano pues igual no hay tanto pedo ha probado el gelato quiero mi bro quiero definitivamente quiero probarlo el problema es que ha hecho bastante frío en realidad como les decía ahorita si se fijan la neta me está saliendo como un mito de la boca ¿sabes? no porque tenga rabia es más bien o porque ve y pie es más bien porque pues porque hace frío ha estado como lluvioso ¿la lasaña ya la probaste? claro que sí esta es la escultura de mi tío Jorge este muy importante este mi tío Jorge para la la cultura de por acá la gente me ve y me dice ah tú eres el tú eres el sobrino de Jorge ¿no? y así yo les digo sí ¿qué onda? parece que muchos de ustedes andan en Europa también veo que alguien comentó ahí de que se arme antro yo ando en Valladolid cabrón entonces ¿por qué nadie me reconoció todo el tiempo que estuve en España mi bro? ¿por qué nadie me reconoció todo el tiempo porque estuve en España mi bro? ay cabrón qué pedo escucharon el claxon de esa bici güey qué pedo literalmente era como un patito mi bro este ¿ya pediste un deseo en la fuente? ¿a poco se piden deseos en esa fuente? ustedes síganme y acepta la tarjeta de crédito porque pues no no hay money ahorita no hay money mira Bojack ¿por qué? ¿es una buena persona Diana? por favor me diga que soy una buena persona Diana la fuente de los deseos acepta Apple Pay también hay de que muchos restaurante allá en mi pueblo les decimos fondas también me sorprendió mucho darme cuenta de que no he visto 7-Elevens aquí y no sé si es una cosa de que en toda Europa no hay 7-Eleven o si nada más es que en Madrid donde busqué inicialmente un 7-Eleven y no encontré ninguno y ahorita acá en Italia tampoco he visto ningún ningún 7-Eleven no sé si es como que una cuestión ilegal hay más en los países nórdicos y Circle K ¿sí? en general no hay casi nada 24-7 es horrible pues horrible para unos mejor para otros ¿no? porque según yo sé hay de que mejores este mejores derechos laborales por acá y pues si es una mentada de madre que allá en Latinoamérica estemos acostumbrados a que haya lugares que abren 24-7 porque pues eso ya es explotación laboral mi bro y entonces la cosa ya no está tan divertida como yo que me estoy explotando laboralmente ahorita por su entretenimiento y aún así no estar mandando beats ni suscripciones pero todo se paga en la siguiente vida ¿no se siente chaparro profe? sí de repente o sea fíjate que de vez en cuando nada más el resto del tiempo la verdad como que sí me siento bastante bien es bien curioso porque acabo de ver un lugar donde venden gelato que también hay allá en la CDMX y lo he visto en los tres lugares en los que he estado aquí que son Madrid Venecia y acá y obviamente estoy hablando de mi el Morino de hecho como tal se hundió el Morino desde acá originalmente y abrieron una una sucursal en la CDMX más bien se trata de eso se hundió pues es que les digo la señal es como que va y viene ¿sabes? es como como la buena suerte o como el herpes a veces va y viene entonces es bastante complicado entonces probablemente cuando pase por lugares muy concurridos o cosas así probable que se caiga un rato la clase del Zoom pero eventualmente regresa entonces cero problema ¿no hay nebrías la Michoacana? no lastimosamente no la verdad ha sido muy difícil hace rato me subí ahí es como es como la torre latinoamericana ¿sabes? este y desde ahí fue que subí la story pues de aquella cupulota ¿no? casi no se ve porque pues ¿por qué? porque pues no wey ahorita voy a buscar el Mamitas Italia está bonito se parece a Chilpancingo y me dijo ¿ves esa iglesia de ahí? está inspirada en Chilpancingo ¿sabes? si aceptan si aceptan Bancopel no sé por qué dicen que no también Banco Azteca muy bonito la neta si es como una ciudad bastante activa a diferencia de o sea Veneza también era muy activo pero yo soy más pasivo no no es cierto este pero pues como que si estaba más pueblo ¿sabes? como que no había circulación de coches mucha menos gente mucho menos mucho menos negocio y bueno no se hacen muchos negocios pero justo es como como que es más pueblo mágico Venecia y Florencia ya ha sido un poquito más grande más ciudad y adiós